Música Quizá lo principal que podemos mencionar era la falta de información y la falta de información metrizable. ¿A qué me refiero con esto? Es que contábamos con muchos sistemas, contábamos con muchas herramientas, pero cada información, cada temática, cada contenido se encontraba en diferentes herramientas y en diferentes sistemas que nos llevaron a tratar de buscar una solución tecnológica que termine unificando todas las necesidades y los requerimientos que teníamos como departamento y como compañía. ¿Qué beneficios son los principales beneficios? El uso de una herramienta como HiQ dentro de lo que es los contratos, para nosotros quizá fue el punto central y el más importante de todos. Nos permitió algo que antes no podíamos hacer, que sobre todo es identificar dónde estaba la problemática y dónde estaban las demoras que teníamos como sector determinado y cómo los distintos sectores que terminan negociando un contrato y también ingresando a HiQ. A través de eso y poder identificar los puntos críticos donde se establecía la demora en una negociación contractual nos llevó a tomar decisiones concretas sobre modificar. Entonces, cuando nos reunimos con la gente de HiQ, nos encontramos con esto, que con una sola herramienta nosotros podíamos cubrir todos esos requerimientos y unificar todas las temáticas y toda la información que tenemos dentro del ámbito legal en un solo sistema. Lo cierto es que el acompañamiento y la sinergia que se generó con el equipo de HiQ fue clave para poder estar hablando ahora que tenemos todo el departamento de ilegales 100% digitalizado, todos los workflows de trabajo 100% sistematizado. Así que sí, por supuesto, valores comentarios.